La creencia sobre el público y la suficiencia de aquí, es la esencia al inicio de esta gran actividad cultural que significa para nosotros festejar la fiesta de todos los años. Es una tradición que la hemos heredado todavía de la colonia, el festejar a los difuntos, aunque algunos cronistas nos indican que la fiesta de los muertos o la veneración a los muertos en un día especial aún viene de la época prehispánica. Esta fiesta que empieza con el tradicional lechón y con el tradicional tantahua y el caballito de pan nos hace rememorar muchos aspectos que desde niños nos han inculgado nuestros padres, nuestros abuelos. Nos corresponde en el mes de noviembre rendir homenaje a nuestros muertos, llevándole, como siempre lo hemos hecho, a sus tumbas o a sus lápidas. Bueno, primero tener cuidado con lo que vamos a comprar, tanto para nuestros hijos, que van a seguramente festejar la fiesta de Halloween, y tener mucho cuidado en el momento de comprar carne o lechones. Tienen que exigir el cupón. Cada lechón que entra en un horno tiene un cupón de aprobación. Así es, además el lechón tiene que estar sellado.